Y tú estás en casa diciendo, no me transmitas ese problema. Sí que llama gente, pero lo retenéis para cobrar más pasta. Es que, no sé, te mando de tonto. Bueno, en fin, que muchos presentadores de estos concursos son ex-concursantes de Gran Hermano. Eh, cuidado, Gran Carrerone, Gran Hermano. Tú sales de Gran Hermano, montas un bar, cierras el bar, te vas a Supervivientes a Honduras, cierras Honduras, y luego ya acabas presentando Llama y Gana. Es, no sé, es el proceso. Pero yo les admiro. Tienen mucha moral. ¿Cómo aguantan plano horas y horas y horas de pie, sin una triste silla ni un taburete? Joan Eloy no podría hacer ese programa. Joan Eloy piensa que se va con el taburete a casa y noches que duerme tirado en la cama con el taburete atado con correas. Sí, y le han dicho, ¿por qué haces esto, Joan? Por si sueño, qué camino. El caso es que estos presentadores, no, 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 están de pie, como les decía, de pie, venga, horas y horas y horas. Acaban la temporada con unas varices que parecen morcillas de Burgos, ¿eh? ¡Qué imagen! Por eso gritan tanto, llama, 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 llama al médico de las varices. Es lo que quieren transmitir. Bueno, algunas presentadoras de los concursos van generosas, van con bikini, a veces un bikini de unas tallas bastante menores, y a veces los realizadores sacan plano solo del escote mientras ella habla. ¿Se han fijado en esto? No digan que no, ¿eh? Que yo un día lo pillé a medias y solo vi busto. Y pensé, hostia, el busto es mío, ¿no? Y, no, pero, claro, imagínate tú, sí, 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 un plano así, que no sería precisamente este, ¿no? Sino dos pechos que hablaban. Yo me había acostado, me levanté así y pongo la tele, y veo dos tetas que hablan, y digo, ¡ah! Y dije, hostia, yo miré, sí, sí, miré a cámara, llamé incluso al concurso, no sé qué le preguntaban, pero yo dije, oiga, si hay fallo, hay rebote, ¿no? Porque, bueno, esa es una hora en la que estamos hoy, en la que, ey, se ve otra televisión. Se ven anuncios de vídeos eróticos que te puedes bajar al móvil, sale una pareja, medio en bolas, en una habitación de hotel, que dice, envía hotel a 7777, sí, ah, sí. ¿Quieres saber cómo acabará esta escena? Pues ya va a 777, que ya os digo yo ahora, si os queréis ahorrar la pasta, que acaban con el tema. Acaban haciendo el amor. Digo, ¿por qué? Sí, siempre hay que pensar, hostia, al final igual se casan. No, no se casan. Bueno, al menos en el vídeo no se ve, ¿eh? Ya lo celebran, pero sin boda, sin boda. Que eso está bien, porque imagínate que tú te lo bajas y el vídeo acaba que jugar al ajedrez. Y dices, hostia, yo no me he bajado para esto. Bien, pero los veteranos de las madrugadas, los cracks son los anuncios de teletienda. ¿Estamos de acuerdo o no? Impresionante, ¿eh? Ahora el que lo peta es un aparato para que te vibre todo el cuerpo. Es brutal estos aparatos, ¿eh? De verdad, es como si tú te ataras a la secadora, ¿eh? Que es la versión doméstica. O una lavadora que va mal, hay gente que se ata y... Es ideal para hacer ejercicio y al mismo tiempo batir huevos sin esfuerzo. Cojonante, ¿eh? Bueno, la duquesa de Alba la lleva todo el día, ¿sabes? ¡Ay, qué hombre me gusta! No sé cómo se llama el aparato, pero seguro que lleva la palabra power al final y número 3.000, que eso da innovación, futuro. Power 3.000, ¡ay, esta es la polla! Sí, sí, todo lo que tienes que saber para poner el nombre a un artículo de teletienda es eso. Ponle power y 3.000. Es que yo vendo cuchillos para cortar jamonero. Tranquilo. Jamoner cuchillo. Power 3.000. O una bicicleta de mi abuela que ya no la usa, estática. Bueno, pues bicicleta estática. Power power. Fitness, ponle fitness ahí. Woman, que es para mujer, 3.000. Power 3.000. Bueno, Albano compró a su mujer en una teletienda. Romina Power 3.000. Sí, sí, sí. Y les fue bien. Ahora ya se han separado, ¿eh? Pero cuando estaban viviendo juntos, también tenían una bicicleta y los dos estaban atados a una secadora y... ¡Felicidad! De la teletienda al éxito. No sé cuál, pero un éxito que tuvieron. Aunque para ser justos aún queda un reducto de tele de calidad por la madrugada, a veces en la 2 ponen películas suecas en blanco y negro subtituladas. Eso es tanta cultura por centímetro cuadrado que tienes que ir con cuidado porque tus neuronas se bloquean. Tus neuronas están como la teletienda, el cuchillo Power, tal, tal, tal. Y tú vas con el zap y... Que te recomiendan incluso, si usted ve una peli así, luego pongas un ratito de noria para... para ensacar. Sí, ¿ves? Yo creo que esas pelis no las ve nadie porque yo una vez, después de eso del día ese de las tetas, de los pechos... No, no, tetas, tetas. Porque pecho es otra cosa. Bueno, entonces digo, va, voy a ponerme un poco... vi la peli y digo, hostia, pero puse la 2 y había dos tíos suecos en blanco y negro fumando y hablando entre ellos. Y pues sí, mira, me estoy mirando un Seat Toledo ahora de segunda mano. La cosa está muy mala, hijo mío, ¿qué quieres que te diga? Y de repente uno hace, hostia, que han puesto la 2. Alguien ha puesto la 2. Y empiezan a hablar, Holström, Hadelford, que no es así. Skunket. Yo pensé, la están haciendo para mí. Están haciendo esa película para mí. Y entonces, como me di cuenta del tema, les puté un poquito. Me iba otra vez a... ¡Llama, llama, llama! Y cuando volvía, pues tenemos que ir a Cuny... ¡Hos con el skinnerf! Hasta que ya empecé a detectar al quinto zapping que estaba ya rajando de mí. Como lo pillamos, le cortamos. En fin, esta tele tiene futuro. Porque ahora, con el apagón analógico, señoras y señores, va a haber más canales. Va a haber más canales que en Venecia. Y habrá que llenarlos. Habrá que llenarlos, ¿eh? O sea, vamos a prepararnos para una luz de teletiendas y cuchillo powers. Que va a ser impresionante. Mañana empiezan pruebas en diversas zonas de España, donde hay apagón ya analógico. Si no tienes T de té, jódete. ¡Jódete! No, prepárate porque la T de té es muy realista, ¿eh? Realista, una claridad, bueno, tan realista que dice que el otro día uno de los entrevistados de callejeros en T de té sacó la mano de la pantalla y robó un móvil. Solo te digo eso. Bienvenidos, venga.